Les voy a hacer un pequeño diagrama de cómo se obtienen las esporas. Ustedes tienen su hongo muy bonito en su sustrato. Ya lo cultivaron como ya les he enseñado en otros videos. No perfectamente porque soy muy egoísta. Bueno, no tanto. Y bueno, les cortamos su cabecita con un cuchillo estéril que le pusimos al col. Y esta cabecita parece un platillo volador que tiene esta forma. Y aquí tenemos las laminillas. En los hongos son de diferentes tamaños, de diferentes colores, de diferentes formas, grosores. Incluso hay algunos que en vez de laminillas tienen poros. Pues este platillo volador lo colocamos arriba de un papel aluminio lo más estéril posible. Lo tomamos y lo ponemos así como se los hace. Después lo dejamos adentro de un tupper, pero no totalmente cerrado, en un lugar lo más limpio posible. Pueden pasar de dos a tres días. Hasta un día, depende. Si lo cortan en la fecha, justo antes de que saque sus esporas. Si no, ya no va a tener. Al otro día, quitan ese hongo con su mano. Y aquí va a quedar el hermoso sello de esporas que ya les enseñé. Y eso es todo por hoy. Gracias. 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 Gracias.